Una guayaba bien latida No nació para el trabajo de oficina Y asiento en el corazón El latir del reggaeton Una guayaba bien latina Que no nació para el trabajo, para el trabajo de oficina Y asiento en el corazón El latir del reggaeton son Guayaba bien latina Guayaba bien latina Guayaba bien latina Guayaba en la oficina Guayaba bien latina Sé que en este, que en este lugar no me van, no me van a extrañar Ya siento en el corazón El latir del reggaeton Adiós, adiós a la corbata Y también, también al papeleo Y aunque me busque, me busque, me busque Solero, casero, bienvenido al guayabeo Guayabeo en la oficina Guayabeo en la oficina Guayaba bien latina Guayabeo en la oficina Guayaba bien latina Guayaba bien latina Guayaba bien latina Y esta será mi nueva rutina de la fiesta El estudio ya nadar a la piscina Esta será mi nueva rutina de la fiesta El estudio ya nadar a la piscina Esta será mi nueva rutina de la fiesta El estudio ya nadar a la piscina Esta será mi nueva rutina de la fiesta El estudio ya nadar a la piscina Esta será mi nueva rutina de la fiesta Renuncio 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 Gracias por ver el video.